La verdad es que... La verdad es que... Ahorita me conté en talla. Me tomas una foto de un mamá. Me vi a mamás que ya me toman talla cuando están moviéndoles. ¿Por qué te hacen gracias a mi mamá? Me dice el nervio y te dice que no sé si uno de los padres uno es más consciente de las estupideces que hace, pero a lo mejor me lo hace... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, las dos estamos en mentiras, pero no no hemos dado una función juntas nunca. Y es algo que le venimos pidiendo al jefe desde hace mucho tiempo. Más allá le hicimos un video y se lo dejamos. Creo que este siguiente semana va a estar en mentiras. Pero ella está en la unidad. Pero ella está en la una y media y después ya la hace. Pero yo estoy ensayando. Sí, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. O es como que el escalón que te va a llevar a algo más alto. Ah, eso suena bien bonito, sí. Ojalá sea un escalón para que me lleve a algo mucho más alto estaría padrísimo. ¿Sabes qué? Te digo, nunca me lo imaginé, mamá. Siempre me parece 20 años. Yo decía, ay, que me hiciera el doctor en México y que fuera yo, este, Roxy o Belma, ¿no? Belma, la verdad, siempre me suena. Que Roxy. Hasta ayer. Hasta ayer que vi a María León. Nunca había visto una Roxy Hart tan buena. Mira que ha visto varias puestas, nunca había Plaza, pero, siP doblera por la que quitaste el obrero, ¿no? Pero, pero, que bárbara. La Yo soy de Marciaeft, pero, pero, pero Roxy, las que yo vi, la verdad es que no estaban siempre más las экFormas, jajajaja. Y aquí, bueno, Lili, también, no estoy hablando más de Lili, no están parejas, es espectacular. pero pero Mamamorton te digo que nunca se me ocurrió entonces viene como un reto totalmente diferente en mi vida pero me encantó y que además ahora, insisto para la vida que llevo ahora es mucho más fácil hacer a Mamamorton que vengo, canto y tengo pues pocas escenas a comparación de llevar toda la obra con baile la verdad es que si me tendría que poner a entrenar duro, fuerte y venirme a México dos meses y darle duro y comer lechuga y dejar a mis hijos eres hermosa no bueno, pero bueno ya nomás con la bailada sería los kilos que me dejó mi hijo pero pero sería una cosa mucho más fuerte una cosa que en verdad ahorita no puedo entonces creo que Mamamorton me cayó con un anillo al dedo y me encantó y insisto, es un nuevo reto oye, pero entonces fue un gris para mi hijo pero ¿cómo fue? o sea, es que no entiendo bien ¿tú dices que siempre hay que presentarse en tu familia? ¡ah! porque cuando la vimos no era de eso 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 pero pues ya tendría que ponerme estudiar otra vez la verdad es que entonces Mamamorton llega cuando dice Mamamorton porque sí me dijo oye, Chicago y me dijo Chicago bueno, te lo dije la más feliz pero ¿cómo le hago? no me puedo venir dos meses a México un año de temporada como lo dijo él este ¿a poco me puedo venir? o sea ¿a qué hora? ¿cómo le hago? no tengo tiempo no me da la vida dijo no, Mamamorton me solucionó la vida dije ¡ah! que idiota claro ¿crees que no hay persona que es pequeña? por supuesto que no además que esto es como una tristeza es una cereza muy paciente y creo que esta obra está tan bien escrita que todos los personajes tienen su momento ¿no? la canción de Mamamorton es preciosa no me voy a decir que no y todo lo que hace y todo lo que dice es todo la que está manipulando todo el tiempo para que pasen las cosas de la obra es padrísima lo que pasa es que ahí no se dice ¿no? hay que estar calladita y con la pura miradita y las puras acciones y los puros parlamentos pero es padrísima Mamamorton y más ahora que te digo bueno ya la descubres con la directora y con toda esta gente que lleva años haciéndola en Broadway y dice ¿y tú estás descubriendo Marisa? gracias ay no te lo quiero ensayar que no he ensayado gracias gracias gracias